El día de hoy La chiusura del tiempo es ya lito ormai A timidez la mi infancia Que indelebili restan en el alma Quelle grida de gracia y libertad Ritornavano ancora en la mente La chiusura del tiempo es ya lito ormai Sabrá volare Come un capiano a volo libero sul mare Desiderio que no es uno al maestro Venzo en el suno a La chiusura del tiempo es ya lito ormai Que fa finta y que espera ya Que quidone que no riesce a controlare Come una foglia Spinta en aria de un fuerte vento Un glomiale de la vida No es la fin del tiempo El mío domani Sabrá lottare Como un guerrero que no se lascia No es la fin del tiempo No es la fin de la vida No es la fin de la vida No es la fin de la vida Ya no es la fin de la vida Gracias por ver el video.